... ... ...van a tener ocasión de escuchar una obra que nos trae toda la esencia de Andalucía es una página compuesta por Manuel Carrasco sobre Granada una de las páginas más populares de Albéniz, perteneciente a la ciudad española Carrasco ha realizado una serie de variaciones llenas de atractivos efectos pianísticos que culminan triunfalmente con el tema esencial, con el tema principal de esa Granada albeniciana esta obra, Variaciones Granadinas que como decimos tiene todo el arte Andaluz, en sus pentagramas va a ser interpretada para ustedes precisamente por Manuel Carrasco un joven compositor y pianista gaditano alumno de Vaskirov y de Perle Muter escuchen ustedes esta interesante página y de Perle Muter y de Perle Muter y la música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video